Les invito a que nos pongamos de pie y comencemos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos de pie y comencemos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos de pie y comencemos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa misa cantando. Les invito a que nos pongamos nuestra santa. Les invito a que nos pongamos nuestra santa. Y nos pongamos nuestra santa. Porque amamos nuestra santa. Porque amamos nuestra santa. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ninguna homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor. En que Él entregó su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien viene la vengancia. Y viendo a su hermano la necesidad le cierra su corazón. ¿Cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos niños, no amemos con la lengua y la palabra. Sino con hongas y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad. Y estaremos tranquilos delante de Dios. Aunque nuestra conciencia nos descoche a algo. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia. Y conoce todas las cosas. Esto es Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aclámen al Señor toda la tierra. Aclámen al Señor toda la tierra. Sígan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclámen al Señor toda la tierra. Reconózcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él le aperecemos. Somos su pueblo y el Dios hace su bebé. Aclámen al Señor toda la tierra. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus sabios sonidos de alabanza. Alaba al Señor y bendiga en su nombre. Aclámen al Señor toda la tierra. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre. Y su fidelidad por todas las generaciones. Aclámen al Señor toda la tierra. Es el grito que nos tocamos de nuevo. A escuchar el salto a su hijo cantando de Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor desee con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo. Sígueme. Felipe era de Desaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y de los profetas. Y es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó. ¿Acaso pueden salir a tu vuelo en Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo. Usted es un verdadero y realista, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Me preguntó Natanael. Jesús le respondió. Yo tenía antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera. Natanael le respondió. Maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús continuó. Porque te dije, te vi debajo de la higuera. Tres. Verás cosas más grandes todavía. Y agregó. Les aseguro que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios. Subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Tu palabra es la que me diga. Contigo en ti, Señor. Tu palabra es la que me diga. Que me diga la que me diga. Toma así un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy la palabra de Dios en la primera lectura, tomada en la primera carta de Juan, nos recuerda de alguna manera a qué triste tesoro del libro de Jesús, cuando Caín mata a su propia hermana, Abel, con cuchillo en mano, a causa de la alimia, de la soberbia. ¿Y por qué? Porque recordarán que Abel siempre le presentaba a Dios lo mejor, los primeros cultivos, y el Señor pues alababa y felicitaba a Abel, en cambio Caín siempre le daba a Dios la sombra, lo podrido, y eso causó en Caín esa envidia que llevó incluso a asesinar a su propia hermana. La Sagrada Escritura es tan sabia que todo lo que ha pasado se sigue viviendo hasta los días de hoy. Ustedes viven con esa realidad, hoy con sus hermanos, se odian, se guardan resentimiento, han peleado por violencia, por tantas situaciones adversas, que les impliquen vencer a veces el orgullo y la soberbia, para de alguna manera volver a entrar en comunión. Y vemos que de alguna manera el Señor en esta lectura nos recuerda que es gracias al amor que podemos vencer al hombre. Cuando hay un verdadero amor, incluso aunque la otra persona pase mal, y uno se puede hacer mal, a uno siempre le quedará el deber, merece cumplir mi deber. Me la cumplí por mi hogar, por mi trabajo, por mi comunidad, allá si esa persona no quiso valorar lo que el Señor le entregó. Y vemos a Cristo y Jesús en el Evangelio, nos toca de alguna manera dos reflexiones que nos pueden servir a cada uno de nosotros. Primero, es la gran tentación, muchas veces el pecado humano, de a veces ceder nosotros prejuicios hacia los demás. En la expresión de Natanael cuando Natanael dice, es que de Nazaret puedes salir algo nuevo. Primero, piensen ustedes, nosotros muchas veces miramos de manera despectiva, o a veces miramos del otro hacia arriba a los demás, o a veces nos creemos más que los demás por lo que tenemos o por lo que sabemos. A veces vamos por esa vida con mucha arrogancia, con mucha repotencia, o a veces de alguna manera pensamos que estamos en un pedestal. Y todos los que somos humanos sabemos que tarde o que temprano podemos caer, nos podemos equivocar. Piensa por un instante cuando nosotros idealizamos a las personas que amamos, al sacerdote, al papá, al maestro. ¿Qué sucede cuando esa persona se equivoca? Muchas veces nosotros qué hacemos, le juzgamos, le condenamos, o apartamos de nuestra vida. Y la segunda enseñanza que hoy el Señor nos tocó, es la gran alabanza, certeza, de lo que Jesús dice de Natanael. Y qué es lo que dice Jesús, de este israelita, no he encontrado donde es. ¿Qué significa eso? Que el Señor Dios quiere justamente, hoy que estamos iniciando el nuevo año, 2024, dejar a un lado tanta hipocresía, tanta falsedad. A uno le llama la atención conocer personas que se camuflan como un camaleón, incluso te sonríen, te dan lastima, pero por la espalda pierden el puñal, o a puerta cerrada, te descuerdan sin motivo y sin conocer las causas que hay. Qué importante pedir al Señor siempre que nos dé una recta intención en cuanto a nuestros actos. No nos basta decir, te hago y te quiero mucho, si esa palabra no va a acompañar de nuestras obras, de nuestros hechos concretos. ¿Y cómo podemos conocer a una persona que es falsa, que es doble, que es monedita de cuero, siempre uno descubre y la desmantela a través de la luz que te da el Espíritu Santo, para saber discernir con qué interés esta persona llega a tu vida? A muchos les habrá pasado cuantas personas llegan a tu vida, y te sonríen, y te optimizan, y una vez que ya tú no debes útil, te dejan a un lado. Esa dobleza, esa hipocresía, se da también en el corazón de aquella persona envidiosa, que quiere ser de poder, que quiere de alguna manera ser por el libro de mesa. Que el Señor pueda nos conceder a esa Eucaristía un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón valiente, capaz de decirle a la otra persona, yo también he fallado, yo también he equivocado, yo también tengo punto y responsabilidad de cómo hoy está mi hogar, mi familia, mi trabajo. A Cristo, sea el honor y la gloria, por los siglos y los siglos, amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por el don de la paz, por todo lo que sigue viviendo, Ucrania, Palestina, Gaza, Israel, Por todos los hermanos de Japón que han sufrido el terrible terremoto, por el choque de los dos aviones, y por tantas situaciones difíciles en el mundo, roguemos a Dios en el amor. Amén. 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 Oramos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por los que están postrados en sus zonas, clínicas, hospitales. Oramos por estos dos turistas que sufrieron la morderuda de perros que están pedidos y atacando, que se encuentran graves aquí en el hospital, por sus minas, sus familiares, roguemos al Señor. Amén. Amén. Oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, especialmente aquellos que viven la enfermedad, el desempleo, el dueño, la separación, roguemos al Señor. Amén. Amén. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros bienes difuntos, familiares, amigos y seres queridos que hemos nombrado, y por todas las almas orgulladas, roguemos al Señor. Amén. En un momento de silencio, hagamos oración, hagamos con nosotros la palabra de Dios, y damos perdón por las veces que hemos ido con Mojaín, que hemos actuado por mal, con el niño, y le pedimos al Señor que nos dé un corazón sincero y llenamente de tensión. Por todo lo que hay en su vida, en su corazón, en sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios, con la necesidad de la Sagrada Familia, en la Sagrada Familia, en la Sagrada Espíritu Santo. Tomamos asiento y junto al Padre del Vino, presentamos nuestras vidas cantando. Bendito será el Padre del Vino, 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 bend Amén. 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 Del mismo modo, acabado la cena, tomó el pan, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome, y levan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por Dios, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración, mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en Cristo llevaste la gloria de la resurrección, y los sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu honor hasta aquel día, y te ofrecemos el pan de mi alejante bendición. Mira como dan la oración de ustedes de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pasual de Cristo, que se nos ha confiado, y concedemos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre agregamos. Lleva tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, por nuestro Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Tomás, con todos los demás obispos, tres líderes y milagros, y todo tu cuerpo santo, redimido por ti. Señor, abren nuestros ojos, para que conocemos las necesidades de los hermanos, inspirando las palabras y razón, para comportar a los que están cansados y agoniados, y hasta que podamos servirlos a todos con sincero corazón, siguiendo de tiempo el mandato de Cristo, que siempre pasó a tiempo en el pie. Que tu iglesia sea un nuevo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se alineen con una nueva esperanza. Mira con amor y misericordia a todos sus hijos enfermos. Oramos por la salud de Lelita Zarrero, Eloisa Pérez, Juan Velasca, Patricio Cusco Gallardo, Maximiliano López Puno, Héctor Rojas, Elizabeth Villegas Moradero, Jimena Rojas Valdino, por la salud de Luis Guillermo Patino, Óscar Andrés Pérez Muñoz, y por todos que se encomiendan a nuestra oración. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Oramos por el alma de Don Francisco, Camilina, Porto, María, Bernabé, Ángela, Santiago, Alejandrín, Romero, José Luis, por el alma de Don Julio que has quedado enterrado hoy. Y por todos los difuntos, cuya persona tú conociste, y que se desvieren en la paz de Cristo, cuya persona tú conociste. Alvígelos a contemplar, mano de tu rostro, y darle la actitud de la vida en la resurrección. Señor, y cuando termine nuestra vida por esta tierra, consejos a venir a la moral eterna del cielo, donde vivemos siempre por ti, y allí, con Santa María, la Virgen María de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mandos de San Juan Bautista, y con todos los santos, el santo Tura de Ars, San Pío de Pérez, San Bení, San Alberto Bautista, Santa Teresa de Los Ángeles, Santa Laura Montoya, la Beata Laura de Julio, y en comunión con todos los santos, se lavaré y se te glorificaré, por Cristo Cristo, Señor nuestro. Amén. 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 como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y ir a la muerte del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida del nuestro Salvador Jesucristo, Dios es creyente que nos despliega el Señor y que nos despliega el Señor y que nos despliega el Señor. Señor Jesucristo, que limpies a tus apóstoles, la paz me dejo y mi paz me doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu bestia. Y comporta tu palabra con sede de la paz y la unidad. Tú que vivas y venas por los siglos, siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con alegría nos vamos a hacer saludo. Con alegría nos vamos a hacer saludo. En pie de nosotros se creará, oh rey, oh rey, oh, rey, oh, evita ser pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el poder de Dios que pita el pecado del mundo, dichosos y picados a esta cena. Señor, nos sirve en este lugar, el dolor de la vida de Dios que pita el pecado del mundo. Ofrecemos nuestra crueldad espiritual a todos los enfermos y la conversión de nuestro pecado por lo siguiente. Yo quisiera, Señor, recibir, con aquella pureza y humildad, con que te recibió nuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos, con el Espíritu y fervor de los santos, amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Le va a dar la seguridad que se sugerice. Hacemos una fila en el medio, los demás tomamos la siente y le hacemos oración con el pecado. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios te salve María y en la noche de casa del Señor Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu edad Jesús. Santa María, Mãe de Dios, ruega por todos los pecados y ahora en la suerte. al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das nos debida al canto gracias Jesús nos ponemos de pie oremos Señor Dios que sabes a nuestro encuentro la participación de la Eucaristía obra en nuestros corazones su poderosa eficacia para que a Dios y a Dios nos hagamos cada día más dignos del don que nos hacen por Jesucristo nuestro Señor con sed del Señor y descanso eterno y que al paraíso que vienen los ángeles que a su llenada reciban los mártires y que se introducen en la ciudad santa de Dios que el coro de los ángeles le reciba y junto con el ácido como en otro tiempo tengan un descanso eterno Amén que las almas de don Francisco Camilita Porto María Bernabé Ángela Santiago Alejandrina Romero José Luis les cálcen en paz Amén antes de dar la donación informarles que si Dios quiere ya este lunes desde horas de la mañana hasta viernes la catedral estará cerrada ya que se va a pintar todo por dentro pero en la parte derecha del salón vamos a tener la Eucaristía a las doce y a las diez ya de todas formas vamos a poner cartelitos para que no se asusten siempre habrá santanías aquí en la parroca recuerden que el día domingo no hay lista a las diez de la mañana pero si a las ocho de la mañana doce del día y a las siete mañana todos obviamente invitados desde las once de la mañana estaremos haciendo el Santo Rosario en Rubián ahí en la plaza de ahí la oración al Santísimo y final estaremos con la Santa Musa a las doce del día donde algunos siguen la costumbre de traer ya son unos diez para celebrar Reyes Marcos bien que el Señor esté con todos ustedes y que el Señor desguarde y le convida a ustedes sus familias sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo podemos caer en la paz y la herida del Señor gracias que tengan todos un buen fin de semana y nos despedimos en la puerta cantando y nos despedimos